y viajeros un gran saludo para todos los que nos sintonizan a través de nuestra señal internacional de caracol televisión y los que nos están viendo a través de nuestro canal de youtube travesía tv bueno ya me ven como estoy empezando y el programa no equipado y listo para una locura una locura que vamos a hacer en un lugar que me encanta acapulco quieren ver cómo va a comenzar esto vean les muestro con el canopy más largo y más rápido sobre el mar en el mundo que dicen ya seamos o qué así arrancamos hoy travesía bueno esto va a estar loquísimo loquísimo es uno de los canopis más largos que hay cuánto de longitud cuánto de largo y qué velocidad se alcanza 140 kilómetros por hora 3, 2, 1, fuera wow wow canopis wow 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 por dios wow wow que super experiencia buenísima realmente impresionante este canopy éxtasis aquí en acapulco se los recomiendo a todos la verdad la mejor forma de comenzar una travesía por acapulco pues es está impresionante y los muchachos la tienen súper clara la forma de desarrollarlo todo es impresionante muy bien bueno y quiero contarles que esta vez llegué a la ciudad de acapulco desde la ciudad de méxico gracias al excelente servicio de buses interestado estrella de oro en este caso con su servicio diamante un bus con todos los juguetes muy cómodo que en cinco horas conecta las dos grandes urbes bueno viajeros y acabamos de llegar a acapulco después de un viaje muy cómodo realmente hay que decirlo un poquito largo pero muy cómodo en estrella de oro y bueno vamos a descubrir mi habitación aquí en el hotel el cano la quieren ver la quieren conocer conmigo bueno ahí vamos muy bien wow 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 vean esta belleza qué lindo una muy cómoda sala por supuesto con su tv para ver mis partidos que me encanta wow qué me dicen de este balcón qué tal esta vista a la bahía de acapulco veamos esto wow vamos a descubrir este piso donde nos lleva la verdad ya había visto el primero pero este no vamos a verlo juntos vamos a ver qué hay acá oh qué rico qué comodidad un techo muy alto que lo hace muy fresco vean realmente estoy pues creo que la temperatura debe estar sobre los 30 grados pero acá está súper fresco bueno a mí me gustó qué dicen ustedes está buenísimo no bueno vamos a disfrutar un poquitito del hotel el cano y de algunos de los principales atractivos turísticos por supuesto que nos encontramos en acapulco uno de los destinos de turismo favoritos por colombianos y por toda la gente que le encantan los destinos de playa y lugares además típicos acapulco espectacular vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno y ahora estamos haciendo un sendero bien bonito bien interesante seguramente una de las muy buenas caminatas que se pueden dar cuando uno venga a acapulco ustedes ya lo saben llegan ahí al hotel el cano y desde ahí comienzan sus actividades de aventura de ecoturismo de turismo de cultura de gastronomía absolutamente todo y el jardín botánico de acapulco es una experiencia bien bonita muy especial en donde se van a poder apreciar con muchas plantas con biodiversidad de la región y aprender un poquito más sobre por supuesto este tema que es tan importante cuando llegamos a cualquier lugar del planeta este lugar se inauguró en marzo del 2002 estamos hablando de hace 19 años y cada vez está mejor la verdad así que vengan lo aprovechan lo disfrutan lo caminan se llenan de aire puro y conocen un lugar realmente muy especial en acapulco el ingreso al jardín botánico tiene un costo de 70 pesos mexicanos por persona un recorrido guiado de 500 pesos recordemos que cada 100 pesos equivalen más o menos a 5 dólares el domingo el recorrido es gratuito los menores de 10 años tienen entrada libre los maestros y estudiantes con credenciales vigentes tienen un costo de 30 pesos por persona se puede hacer el registro online y también se pueden programar sesiones fotográficas por un costo de 1500 pesos por sesión bueno el hotel el cano es toda una tradición en acapulco el hotel el cano se inauguró en 1956 en diciembre de 1956 pero a lo largo de los años se ha ido remodelando ya hace 25 años tuvo una remodelación completa estuvo cerrado un año y medio por esa remodelación y actualmente estamos otra vez en proceso de remodelación llevamos todo el primer piso ya completamente remodelado y constantemente nos actualizamos para ofrecer a nuestros huéspedes pues el mejor servicio estar con toda la tecnología que se pide hoy en día tener un buen servicio de calidad todos los empleados bien capacitados y que la gente pues se sienta muy cómodo y confortable al estar en este hotel bueno pues mira este nosotros como todos los hoteles de acapulco el año pasado estuvimos cerrados desde lo que fue el mes de abril mayo y junio se abrió en julio y desde ese tiempo para acá nos estuvimos preparando este siguiendo todas las normas y protocolos que manda la secretaria de salud federal siguiendo cursos de capacitación para dar un buen servicio a todos nuestros huéspedes seguimos como te digo todas las normas nos vamos a certificar con un certificado que se llama punto limpio que salió a raíz del COVID es un certificado les certifican para que estén seguros que estamos siguiendo todas las normas y procedimientos adecuados para dar un excelente servicio a nuestros huéspedes ¡Gracias! 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 Bueno pues a la gente de Colombia que les puedo decir es un hotel que recibe mucha gente de Colombia yo he estado varias veces allá en Bogotá, en Cali y en Medellín este invitando a la gente a venir es de la feria de Anato este entonces pues es un país al que me encanta ir y es un país a la gente le gusta venir mucho a Acapulco sobre todo Acapulco como que yo creo que es un objetivo de los colombianos venir a Acapulco yo creo que tienen dos objetivos los colombianos conocer donde se grabó el Chavo del Ocho en Acapulco y venir a Acapulco yo he estado allá en lugares donde siempre te preguntan por Acapulco y el Chavo del Ocho entonces los invitamos a venir a Acapulco aquí tienen este cómodo hotel, el Hotel Elcano y ojalá y próximamente pues volvamos a la vida normal en la que podamos tener ese flujo que teníamos de colombianos La señora Millie House de Troye tenía el sueño de que tan pronto como fuese posible se construyera una capilla a la altura del club residencial Las Brisas sitio que ella misma eligió con el propósito de coronar las alturas de Acapulco sin embargo al fallecer pocos años después no pudo ver su sueño realizado sin embargo su esposo Carlos Troye hizo realidad el deseo de la señora Millie en 1967 los hermanos Jorge y Carlos Troye sufren un accidente aéreo debido a fallas mecánicas en un vuelo de regreso a la Ciudad de México a bordo de su avioneta particular fallecen los dos su padre Carlos Troye mandaría estructurar el proyecto de la capilla en conjunto al arquitecto Gabriel Chávez de la Mora y los quiero invitar a conocer Acapulco y México en general a través de Destinos y Negocios LATAM una empresa mexicana que cuenta con casos de éxito en el posicionamiento de marcas, productos, servicios y destinos turísticos de una manera eficiente y sustentable por medio de diversas estrategias en Latinoamérica ellos han sido merecedores de reconocimientos internacionales a lo largo de 20 años en el mercado un abrazo a Carla Galíndez y su tremendo Destinos y Negocios LATAM y ahora llegamos hasta un destino muy particular con una belleza ecoturística inigualable en la Riviera de Coyuca aproximadamente a 32 kilómetros de Acapulco donde conocimos además uno de los grandes atractivos turísticos de la región las artesanías Señora Juana, cuénteme cuántos años lleva usted haciendo hamacas Bueno, haciéndolas ya desde pequeñas nosotros las hacíamos y vendiéndolas tenemos 35 años que nosotros empezamos a vendirlas ¿Quién le enseñó a usted a hacer hamacas? Pues nuestros papás pues ellos nos enseñaron a elaborarlas, a hacerlas y a venderlas ¿Y usted también se lo está enseñando a sus hijos de pronto? A mis hijos, a mis nietos Recuérdenos en dónde estamos en este momento Estamos en Ténjamu Esto es en Coyuco Coyuca Bueno, muy bien, hágame un favor invite a los colombianos que cuando vengan por esta zona de México pues se echen una pasadita por acá y se lleven su hamaca De hecho, los invitamos a todos los colombianos que pasen a comprar y a disfrutar de estas hamacas que son muy buenas para descansar quitan el estrés, la verdad son muy bien recomendadas Bueno, y caminando por la Riviera Coyuca me encontré con una delicia ¿Les gusta el coco? Uy, a mí me encanta el coco No, esto está increíble realmente Me dijeron, ¿le gustó? Sí, bueno, lo voy a invitar a donde el tío coco que es el personaje que produce una serie de productos todos a base de coco ¿Lo quieren conocer? Vean el lugar Estamos en la comunidad de Barrio Nuevo, municipio de Coyuca de Benítez Bienvenidos Le da gusto a mi gente de que sea uno de la cuarta generación de copreros que esté en el proceso del coco Pues mire, ahí tiene 172 derivados del coco Yo simplemente nada más hago dulces, saco aceite virgen Yo los invito a no tan solo a los paisanos mexicanos sino al extranjero que visiten La Riviera Coyuca es una zona muy hermosa Somos un destino complementario con Acapulco En realidad es muy diferente por eso es que somos complementarios Normalmente aquí no tenemos o no manejamos internet no manejamos todas estas cosas Aquí la gente viene a vivir experiencias Estamos manejando como 20 experiencias Voy a mencionarles algunas Una es liberación de tortugas Tenemos el amanecer también que es otra experiencia Acaban de estar ustedes en la fábrica artesanal de cocos El aceite de coco Tenemos el taller de hamacas Tenemos experiencias diferentes en el río de Coyuca también Todo esto nos hace a que la gente venga por cosas diferentes Tenemos en el destino 380 habitaciones El cual está distribuido entre hoteles boutique Y tenemos un hotel grande que es el Villas Paraíso Que se va a convertir en Explorian Según tengo entendido de la cadena de las fiestas americanas Ahorita nos encontramos en el hotel Punta Jamaica Un hotel único es un hotel boutique Que le gusta mucho a la gente Viene a descansar, a relajarse A convivir con la naturaleza realmente Y te decía tenemos 37 kilómetros de litoral Es impresionante Tenemos dos lagunas, un río Amigos de Colombia los invitamos a que vengan a vivir la Riviera Coyuca Algo muy diferente Cuando vengan a Acapulco Vénganse dos o tres noches acá Los esperamos Y viva todas las experiencias que les acabo de platicar Bueno viajeros y continuamos Por supuesto nuestra travesía teniendo como epicentro el Hotel Elcano En la ciudad de Acapulco Pero hoy hemos llegado a descubrir otra experiencia muy bonita Muy interesante y es la Riviera Coyuca Está a solamente 30 kilómetros de Acapulco En vehículo, en una carretera además Muy bien porque las carreteras en México están muy bien trazadas Para el turismo entre otras Y hemos llegado a esta que es la Laguna de Coyuca Esta laguna pues ofrece muchos atractivos turísticos Solamente el avistamiento de aves De diferentes especies De manglares Hay una zona muy famosa Donde actores como Tobey Maguire El que hace Spiderman Y otros pues han venido aquí a hacerse Mascarillas en barro Y un poco de pendejadas ahí Pero que todas atraen al turismo Y de muy buena manera Miren, este barrito es extraído de una parte muy especial De lo profundo del río Aparte aquí lo preparo con hierbitas naturales Sus beneficios son de que limpia, suaviza, restira, reafirma la piel Nos va quitando toda impureza Barros, espinillas, manchitas de paño prieto Nos ayuda también a desinflamar Várices, golpes Y a quitar el ardor de cualquier tipo de quemadura En este lugar ustedes van a poder probar una gastronomía exquisita Van a poder hacer recorridos en la laguna Van a poder hacer clases de surf Van a poder pasar momentos de relajación La verdad que está muy especial Me ha gustado muchísimo Creo que es un circuito turístico que vale la pena hacer Para la gente que venga a Acapulco Hombre, tómense un día Ojalá dos y ojalá tres ¿Por qué no? Para recorrer esta laguna Para recorrer esta ciudad, Coyuca Y para hacer todo el recorrido turístico de la Riviera Coyuca Continuamos en Travesía, viajeros Me encuentro con todo A cuatro rayas, cuatro G Mejor dicho no tengo ninguna que hay ¿Por qué no la tengo? Pues porque tengo Conectico Vea cuando ustedes viajen al exterior A Estados Unidos, a Europa A Centroamérica, a Norteamérica Definitivamente tienen que tener una solución De telefonía internacional De internet ilimitado Esto es una locura Ustedes pueden contar con ella en todo momento Pueden tomarse la foto en el lugar más recóndito del mundo Que desde ahí La van a subir inmediatamente a Instagram Y empezar a tener todos los likes Que siempre quieren Y que siempre se imaginan en sus redes sociales Así que bueno Aprovechen esto porque en realidad Ese más que un lujo Es una necesidad Poder estar conectados hoy en el mundo Es una necesidad No importa que estemos en el lugar más recóndito Ahí lo ven O sea una playa en la nada Pero puedo transmitir esto en directo A mis redes sociales inmediatamente Y montar mis fotos Y sentirme absolutamente cómodo Con Conectico Ya lo saben Un súper recomendado De siempre Un amigo de la casa En Travesía ¡Suscríbete al canal!